¡Aguantame carnal! ¡Ahora te curo del virus gay! ¡Oh! ¡Oh my good guys! ¡My water! ¡My water! ¡My water! Y no te doy otra nomás porque ¡Deja que me arde la pina huevo coche! Ya empecé a sentir que se me empezaron a almidar los calzones ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Estás muerto! ¡Fue mi pene! ¡Mama huevo! ¿Entonces el repartidor que me traía la leche ya no está en el establo? Sentado debajo de un mango ¡Papacata! ¡Mama huevo! ¡Vocas yo te amo! ¡Siempre te so... ¡Cree terrible lo que va a pasar con tu patro! ¡Aquí tiene! ¡Mamama huevo! ¡Mamama huevo! ¡Mamama huevo! ¡Mamama huevo! ¡Ahora! ¡Les voy a demostrar que yo soy más valiente con ustedes! ¿Nioño? ¡Que! ¡Que! ¡Hijo mío! ¡Cio! ¡Nio, nio, 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 nio! ¿En qué se parece Napoleón a Adán? También andaba con una mano adelante y la otra atrás Que raro que el chavo no me haya recibido con un... Eras inflado medio grobo Que chucha me mira conchetumare Con esos cachetes de marrena flaca no me vas a ganar ¡Oye! ¡Te hablo desde la prisión! ¡No leches sal! ¡Lo va a matar! ¿Qué matar ni que nada? Doña Florinda le echa sal a sus macetas para que se mueran los babosos ¡No leches más! ¡¿Qué 해es que no es? ¡Qué desvaliencia!